¿Qué pasó, camaradas? Así quedó el video del rock and roll que di con mis camaradas de Algrito de Feria. Chécalo nomás. Señoras y señores, bienvenidos a un nuevo video. Soy Joventura, su gordo de confianza. ¿Qué tal? Yo soy Mauricio Morales, mejor conocido como El Borrego. ¿Qué tal? Yo soy Tavo el Campechano del Stand Up Comedy Club. ¿Qué onda? Soy carechulo y ahí va a empezar el coitorreo, ya lo sabe, papi. ¿Qué onda? Yo soy Kiab del Stand Up Comedy Club Campeche. ¿Qué onda? Yo soy Beto Pereira desde Sibalche. Y traje mi drama, mi ne... ¡Mi nombre es Johnny Nox, mi... Yo soy Ricozo. Soy del Stand Up Comedy Club Campeche y vamos a empezar. Faltan un par de elementos que van a ver... Disculpe, le queda tortilla. Una nada más. Él es Johnny. Tú lo sabes, papi. Ya me daño un poquito, ¿eh? ¿Qué onda, Gio? Ya comenzando la aventura, ¿no? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué sientes? ¿Qué sientes, carechulo? Estoy emocionado, Chao, ya lo sabe. Padre, estupefacto, como dice. Te juro, te juro que jamás en mi vida me he subido a los juegos. El único juego que me he subido es un chingado remolino que llegaba a mi pueblo, güey. Nada más, güey. Entonces, ¿qué les parece si nos vamos del lado de los platos y así empezamos el recorrido de la feria, ¿va? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja, ja! Hoy ya estoy enseñado, ¿la verdad? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Está enorme. Ellos ya están en los trastes, pero la neta, solo los dije para distraerlos. Yo lo que quiero son mis salchipapas. Para la cochinita, para los tamalitos. Y aquí se nos acaba de unir. ¡Holi! La buena Dani sin fuego. Aquí poniéndome mi playera del grito de guerra. Al grito de guerra. Al grito de feria. Oye, la dislexica. ¡Campesanos al grito de feria! O te llevas trastes, o te trastean. ¡Aguas! ¡Aguas! ¡Ya quebraste el palo! ¡Ay, chao! Me voy a llevar este, cariño. Pero no le vayas a decir aquí a Novello. ¡Rico! ¡Aguas! ¡No, huyó el chao, cariño! No me quiero hacerle a los huevos. Ya llegamos aquí al área de las sabanillas. A veces encuentro una de mi novia, Carelli. Puro de venado, de pavo real. ¿Qué animáis? ¿A cómo está? Yo no voy a subir a ningún juego. ¿Tú te atreverías, Rick? ¿Qué? A eso que estamos a punto de mostrar. Sí, a eso vine. ¿Tú puedes? No puedo, güey. ¿Tú puedes? No puedo, Marta. No puedo, güey. No pasa nada. La verdad es que no tengo tanto miedo. A eso te vas a subir, Pipián. Sapo, yo no. Me da miedo, chao. Ya lo vi. ¿Qué tiene? Velo. No sé si alguno de ustedes tenga problemas, miedos. Quizá que les dé vértigo, las alturas, la velocidad. Se llama Diamond y tiene 40 metros de altura. ¡Wow! Al Diamante ya fui. ¿Le puedes poner zoom? ¿Le puedes poner zoom? ¿Cómo es que no mantienes? A ver si tienes que agarrar aquí a la cámara. ¡No, no, no, no! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¿Te gusta que subí? ¿Te sentís un gol o algo? ¿Te sentís feo? O sea, la vista sí está muy feurísima. ¡Ah, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ahhh! 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 ¡Lo hicimos! ¡Estuvo muy perro! ¡Muy perro! ¡Muy, muy perro! Pensé que ya me iba a morir. ¡No! ¡Voy conmigo! ¡Que se suba! ¡edia! ¡El grito! ¡yaaaaaaa! ¡¡¡ESIA! ¡¡¡¡¡X crema!! ¡¡¡¡¡¡ fairly!!! ¡¡¡¡V a ser deste!!! ¡¡¡¡Die резola!!! ¡¡¡¡izeror!!! ¡¡¡¡¡ responsibilities!! subirse aquí equivale a tomarse unas 5 o 6 chelas si sientes que se te bajó la comida vamos a otro juego para que se te empareje por qué no te subiste a los juegos la verdad ya con uno tengo suficiente ya con este yo no me tengo miedo unidad unidad un ratito les juro por dios que no estoy seguro de lo que voy a hacer porque y ¡No, no, 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 no! Nos acordamos de Jesus Christ. Dejó de llover, ¿no? Ya dejó de llover. Sí frenó. Cosas que pasan en Campeche, nos agarró un poquito ligeramente la lluvia. Estoy todo batido. ¿Tú cómo andas? Igual todo mojado, ¿verdad? Sí, yo estoy mojado desde que me bajé el huevo. Desde que me bajé el huevo. Nos agarró la lluvia todos. Creo que fue parte de lo chido, de la diversión de la montaña rusa que hay allí, ¿no? Fue una experiencia verdaderamente extrema. Nos venimos a resguardar un ratito porque ahí sí que cayó la lluvia. La montaña rusa fue bueno. Fue bueno en Fremont. Paso por acá y no puedo evitar imaginar a Careschulo con esto. La verdad es que la hemos pasado bastante chido en esta primera emisión. Va a haber contenido a lo largo de todo el mes en todas las plataformas. Careschulo, Comic Club, Mauricio Morales, Yo Revista, su servilleta en Ruta Sureste, Igor Boxing. El Beto Pereira, que la anda haciendo aquí de Camarón. Fue bueno. Sentí que se me tensó la espalda y mis piernas como que estoy así como venadito mal tirado. No, ya me está dando el bajón, chao. Todo, toda la energía la dejé ahí en el Diamond. La adrenalina me gustó bastante. O sea, tenía rato que no me subía a los juegos así súper en movimiento. Pues bueno, banda, llegamos al final de este video. Recuerden que van a estar viendo más cosas en los canales de todos los creadores que están aquí a mis espaldas. Este fue el especial de Al Grito de Fremont. Nos vemos aquí y los esperamos en el foro. Bye. 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 Bye.